Y tu pueblo entregado por nosotros, nos sirve de alimento en nuestro caminar. Y tu pueblo entregado por nosotros, nos sirve de alimento en nuestro caminar. Y tu pueblo entregado por nosotros, nos sirve de alimento en nuestro caminar. Y tu pueblo entregado por nosotros, nos sirve de alimento en nuestro caminar. Y tu pueblo entregado por nosotros, nos sirve de alimento en nuestro caminar. Así que hay que animarse a bajar, que sería subir, claro, porque es lo que necesitamos. Para todos los que estéis en casa, con los cuidadores, un saludo muy cordial. Para las enfermeras, para los sanitarios, ánimo. Todavía dura la prueba, pero la superaremos. Esperaremos todos los aspectos que tengan estas pandemias. Dios puede más, siempre. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Dios, Señor, que eres la plenitud de la verdad y de la gracia. Señor, que eres la plenitud de la verdad y de la gracia. Oremos. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, dice el Espíritu Santo, si escucháis hoy su voz. No endurezcáis vuestros corazones como cuando la rebelión en el día de la prueba en el desierto, cuando me pusieron a prueba vuestros padres y me provocaron, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, siempre tienen el corazón extraviado, no reconocieron mis caminos, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Atención, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón malo e incrédulo que lo lleve a desertar del Dios vivo. Animaos, por el contrario, los unos a los otros cada día, mientras dure este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca engañado por el pecado. En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firmes, hasta el final, la actitud del principio. Palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. La voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado a mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda dolencia en el pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercó a Jesús, un leproso, suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente, No se lo digas a nadie, para que conste, ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. En estos instantes, ante la nevada, ante la nevera, que hemos encontrado en muchos lugares, pues porque hace falta airear, hemos de decirle al Señor, Señor, queremos que nos enciendas, que tengamos amor, que tengamos un corazón verdaderamente enamorado, para que a los demás transmitamos tu amor, en cualquier circunstancia. Hoy nos lo decía, además, en la carta a los hebreos, el Espíritu Santo dice, dice el Espíritu Santo, fijaros, es lindísimo, Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No te endurezcas, no te estés lamentando todo el día, como cuando la rebelión recordaba para ellos el día de la prueba en el desierto. Tenemos que tener un corazón acogedor. Es el año de San José, el hombre de la acogida. A él se lo pedimos, ya de entrada. El Evangelio, además, nos presenta una vez más a uno de esos hombres que se acercó a Jesús para que le curase. ¿Cuántas personas van a acercarse al Señor estos días, pasando por muchas dificultades? Y nosotros, cada uno de nosotros, pues como los demás, este hombre reconoció en Cristo al Salvador. Pasó por su vida y creyó en él como en el único que podía remediar sus males. En esta ocasión, además, se trata de un leproso. Para Jesús, el caso no presentaba novedad. Lo que sí impresiona es que el leproso se expresa en unos términos inauditos. Porque dice, si quieres, puedes curarme. ¿Será posible que Cristo no quisiese? Si así sucediera, estaríamos perdidos. Fuera de Cristo, ¿dónde se puede encontrar la salud? Ahora, fuera de Cristo, ¿dónde podemos encontrar la solución a todos los problemas que vienen? Con la nevada, con los hielos, con las dificultades de cada día. Con la pandemia, que además tenemos la infección y el hambre y la falta de trabajo y la falta de la solución de muchos problemas que se nos avecinan. Ningún miedo. Dios puede más. Solamente en Cristo lo encontraremos. Marcos, el evangelista, nos lo acaba de confirmar en el Evangelio. El Santo Padre lo decía. Nos está relatando la acción de Jesús contra todo tipo de mal, enfermos, pecadores. Él se presenta como aquel que combate y vence al mal donde sea que lo encuentre. En el Evangelio de hoy, esta lucha suya afronta un caso emblemático. Porque el enfermo es un leproso. La lepra es una enfermedad contagiosa que no tiene piedad, que desfigura a la persona y que era símbolo de impureza. En los tiempos de los hebreos, claro. Y sigue de alguna manera eso. El leproso tenía que estar fuera de los centros habitados para indicar, claro, su presencia, además, cuando se movía a todos los que pasaban. Era marginado por la comunidad civil y religiosa. Era como un muerto ambulante. Y el episodio de la curación del leproso, decía el papá, tiene tres breves pasos. La invocación del enfermo, la respuesta de Jesús y las consecuencias de la curación prodigiosa. ¿Cómo fue eso? Pues el leproso suplica a Jesús de rodillas y le dice, si quieres puedes limpiarme. No se presenta con su petición, con esas torcidas intenciones de los fariseos. Él conoce a Cristo, lo conoce profundamente, sabe lo que hay en su corazón. Por eso se arrodilla, por eso dice, si quieres. Porque cree plenamente en que Cristo le ama. Y yo me pregunto, ¿creemos nosotros esto? De nuestra confianza depende nuestra curación. Y la resolución de todos los problemas, los que tengamos. De tipo material, de tipo espiritual, de tipo profesional. Todos, todos, dependen de eso. Y ahora en la pandemia, ¿cómo andamos? Muy buena ocasión viendo cómo el señor cura este leproso. He perdido confianza en Jesús. Me dejo engañar por Satanás que continuamente me está diciendo, ¿Para qué tantos rezos me hundo sin horizontes bajo la presión de la nieve y el hielo? No, no caigáis en esa trampa. Tenemos que decírselo continuamente cuando lo pensemos dentro de nosotros. Qué fastidio, qué cosa más tremenda. No, repliquemos. Dios puede más, Dios sabe más, Dios nos protege y nos protegerá siempre. Y Dios proveerá, porque siempre lo hace. Y nos lo ha demostrado en todo lo que hemos vivido hasta ahora. Así que, a levantar la cabeza y a seguir adelante con firmeza. Bueno, ante esta oración humilde, el Santo Padre decía, en esa oración confiada, Jesús reacciona con una actitud profunda de su espíritu. ¿Cuál es? La compasión. Y compasión es una palabra muy profunda. Compasión significa padecer con el otro. Compadecer, ¿eh? Padecer con el otro. El corazón de Cristo manifiesta la compasión paterna de Dios por ese hombre, acercándose a él y tocándolo. Y este detalle es muy importante, decía el Papa. Jesús extendió la mano y lo tocó. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. ¿Qué es eso? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios supera toda barrera. Y la mano de Jesús tocó al leproso. Él no toma la distancia de seguridad. No actúa delegando, que venga otro y que le transmita la curación. Sino que se expone directamente al contagio de nuestro mal. Del mal se refiere al mal espiritual, al de nuestros pecados. Y precisamente así nuestro mal se convierte en el lugar del contacto. O sea, él, Jesús, toma de nosotros nuestra humanidad que está enferma. Y nosotros de él, de Jesús, tomamos de su humanidad sana y capaz de sanar la salvación. Esto sucede cada vez que recibimos con fe un sacramento. Nos lo decía el Santo Padre. El Señor Jesús nos toca y nos dona su gracia. Y en este caso, pensemos especialmente, decía el Papa, en el sacramento de la reconciliación, que nos cura de la lepra y del pecado. Es un momento hoy para hacer un propósito, sí. Hoy, en medio de la pandemia, de buscar nuestra confesión personal, cuanto antes, si estamos afectados o infectados de la lepra, de los pecados mortales. Y, al menos, cada mes, para limpiarnos de las otras lepras, de los pecados veniales. Es que hace mucho frío. Los curas no están. Los confesionarios no actúan. Las iglesias son unas neveras. Que no, que no. Llama, que hay cita previa. Llama y diga, a ver, a qué horario. Y hay en la sacristía unos despachos estupendos. Y hay unos confesionarios portátiles. O el lugar donde se pueda recibir es el sacramento. Así que, afrontar las dificultades. Una vez más, el Evangelio nos muestra lo que Dios hace ante nuestro mal. Decía el Papa. Dios no viene a dar una lección sobre el dolor. No viene tampoco a eliminar del mundo el sufrimiento y la muerte. Viene, más bien, a cargar sobre sí el peso de nuestra condición humana. Y liberarnos de modo radical, de modo definitivo. Porque va al fondo de nuestras almas. Así Cristo combate los males y los sufrimientos del mundo. Haciendose el cargo de ellos. Y venciéndolos con la fuerza de la misericordia de Dios. Es impresionante. Es lindísimo. Porque eso es lo que hace el Señor. Y nos lo va a hacer todos los días, sí. De esta pandemia. O de las múltiples pandemias. Porque una va detrás de otra. Bueno, y además el Santo Padre nos hacía una indicación. Para ver si estamos adando misericordia. Que es lo que el Señor nos concede siempre. El Papa nos interpela. Cuando ayudáis a los demás. Ante los enfermos del alma. Yo os pregunto. ¿Los miráis a los ojos? ¿Los acogéis sin miedo de tocar su alma? ¿Los acogéis con ternura? Pensad en esto. ¿Cómo ayudáis? ¿A distancia? ¿O con ternura? ¿Con cercanía? Si el mal es contagioso. Lo es también el bien. Decía el Papa. Por lo tanto, es necesario que el bien abunde en nosotros. Tenemos que estar llenos. De amor. Y de una gran capacidad de acogida. Cada vez más. Dejémonos contagiar por el bien. Y contagiemos el bien a los demás. Eso sí que es una verdadera pandemia. Que tenemos que llevar los cristianos. Ante todo lo que pase. Vamos a pedir a la Virgen. Que Santa María nos ayude a aumentar nuestra fe. Como la del leproso. Y a mirar con ternura, sin miedos, a los demás. Y contagiarlos del bien del amor a su Hijo, nuestro Jesús. Que así sea. Imploremos, hermanos, la piedad de Dios Padre Todopoderoso. Y pidámosle que escuche nuestra oración. Para que conceda a la Iglesia, el gozo del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Te rogamos, oye. Para que dé a los gobernantes el sentido de la justicia, de la libertad y de la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos. Para que otorgue a los pueblos la concordia leal y pacífica, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que dé a los desterrados el gozo del retorno, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que a nosotros, su pueblo, nos haga crecer en la fe, nos purifique el corazón y nos abra la puerta del reino eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que el Señor conceda fortaleza, paciencia y un gran amor a la verdad a todos los que trabajan en los medios de comunicación. Roguemos al Señor. Muestra, Padre Celestial, tu bondad al pueblo que te suplica, para que reciba sin tardanza lo que pide confiadamente, siguiendo tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Bendito sea. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste. Por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos seracines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. ¡Este es el misterio de la fe! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Alfonso, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele, que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con vosotros Démonos con un gesto, con una mirada La paz unos a otros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Es el momento para que los que estáis en la paz Postrados y no os podéis mover Y los que con este hielo y con estas nevadas Tampoco hagamos una comunión espiritual Y llevemos a Cristo en el corazón Y nos unamos a sus dones Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Las aves se encontraron un refugio Su nido construyó la volotrina Quien pudiera, Señor, junto a tu sabio Tener una morada de por mi Mi alma está sedienta de ti Señor Dios mío Señor Dios mío Porque tú eres el sol que me ilumina Y el escudo que siempre me protege No permita, Señor, que yo te deje Y evita con tu pano mi cariño Oremos Oremos Llevando una vida Acercarnos al Señor Y que nos cure de las lepras Acercarnos al Señor Bajo tu protección Y que nos cure de nuestra esperanza Podéis ir en paz Acercarnos al Señor Acercarnos al Señor Acercarnos al Señor Acercarnos al Señor